Sí, eso es otra cosa del documental. Pienso que es un documental diferente porque aparte de ser un montón de expertos y de gente que sabe de la música, es más como revivir los momentos con las personas y escuchar las experiencias que ellos mismos tuvieron. Cómo salen mis tíos, entonces es revivir los momentos. Vamos a conocer el carácter de Chalino, cómo era, cómo reaccionaba, cómo platicaba más que el que salga yo diciendo no, pues la gente le usa muchos corridos. Más bien gente que convivió con él y que te puede platicar anécdotas. Sí, y pueden revivir, platicar cómo fueron las cosas desde su punto de vista. Como ejemplo, sale mi nina que es hermana de mi papá, que ella platica cuándo fue, que escuchó las noticias de mi papá, cuándo pasaron las cosas. Entonces es, aparte de que aprendes cómo pasaron las cosas.